Algunos datos y el mapa del RAID. Fijate dónde comenzó y dónde terminó. Todo en una hora pico, en pleno centro, donde hay muchísima gente. Exactamente, miren ustedes allí. Este es el mapa del centro de Buenos Aires. Arriba lo que ven ustedes, la avenida Corrientes y el Obelisco. Dos individuos con actitud sospechosa, que son advertidos por un policía que estaba allí. Lo tratan de identificar y uno de los delincuentes se empuja al policía contra el segundo que ya estaba cerca de él. Y ahí se inicia la persecución, observen. Entre Corrientes y Sarmiento, doblan por Sarmiento y después toman Talcahuano, en dirección hacia Rivadavia o Avenida de Mayo, para que se vayan ubicando. El presidente Perón es el primer enfrentamiento y Talcahuano. Es una zona angosta de mucho tránsito, también como decíamos. Se suma allí otro tercer policía, de a pie también, que estaba de consigna en una de las sedes de la AFIP, que está allí en ese lugar, en la esquina. Intentan después los delincuentes robarle el automóvil a un hombre que resultó ser un efectivo de la policía bonaerense, que trabaja, en este caso, para, o acompaña de vez en cuando, al intendente de La Plata, Pablo Bruera. Bueno, los delincuentes, finalmente, después de ese enfrentamiento, se trincheran y se produce un nuevo tiroteo. En este caso, se trincheran en un hotel que está sobre la calle Talcahuano. Uno de los delincuentes, allí lo ven, queda atendido en el suelo, herido. Primero, el golpe contra el automóvil que deja el sello de sangre sobre él. Y el otro delincuente, que no estaba herido y seguía disparando, corrió en dirección a Rivadavia y allí fue neutralizado. Los dos portaban arma de fuego. Uno de ellos, una pistola calibre 9 milímetros, la que ven ustedes allí, y que quedó tendida en el lugar.